El empresario mexicano actualmente reconocido como el séptimo hombre más rico del globo terráqueo, nunca se ha quedado conforme con lo que tiene, pues se mantiene activo en el mundo de los negocios, llegando a amasar una fortuna de 62.700 millones de dólares. Recientemente se dio a conocer que el magnate hombre de negocio sumará próximamente más ceros a sus cuentas, pues compró filiales de la empresa española telefónica por 570 millones de euros mediante un acuerdo con América Móvil, empresa de Slim, en el que se definía la venta de las sucursales de Guatemala y El Salvador. De acuerdo con el Heraldo, el importe pagado por Telefónica Guatemala fue de 333 millones de dólares, mientras que por Telefónica El Salvador se ofrecieron 315 millones. La empresa en cuestión brinda servicios de telecomunicación fija y móvil, así como voz, datos y televisión de paga en los países antes mencionados. Aunque la compra de ambas dependencias ya es un hecho, solamente la de Guatemala está concretada, pues la de El Salvador continúa en trámite debido a una serie de regulaciones y condiciones del país. En el documento que anuncia la millonaria transacción se subraya que, tras la adquisición de Telefónica Guatemala y El Salvador, América Móvil consolidó, aún más, es su posición como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Centroamérica. Fortalece su posición en ambos países, y se posiciona para prestar servicios de nueva generación, incluyendo 5G. Con información de El Heraldo, y Profesional y Wikipedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!